Tras el nombramiento de la nueva cúpula militar, el presidente Gustavo Petro envió un mensaje claro a los integrantes de las fuerzas militares y de policía, asegurando que se debe comenzar de inmediato una ofensiva contra las masacres y que no se permitirá que uniformados participen en la comisión de estos delitos. En el marco de la denominada seguridad humana, el presidente Gustavo Petro entregó un mensaje y les encomendó una importante tarea a los integrantes de las fuerzas militares y la fuerza pública respecto al tema de las masacres, uno de los flagelos que más viene afectando a la seguridad del país, especialmente en las regiones. La comisión de masacres y su impunidad en jurisdicciones de mandos militares y policiales afectará la hoja de vía de los mandos. Desde ahora todo mando militar o policial en su jurisdicción debe velar por neutralizar el máximo la comisión de masacre y muerte de líderes sociales. Mensaje que llega a tan solo horas del nombramiento de la nueva cúpula militar donde el presidente enfatizó en la política del amor y el respeto a los derechos humanos entre la fuerza pública y el pueblo colombiano. Cabe recordar que Colombia es uno de los países donde más líderes sociales y excombatientes son asesinados en Latinoamérica. Asimismo, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, en lo corrido del año se han registrado 63 masacres, siendo Antioquia, Cauca y Valle del Cauca los departamentos más afectados por este flagelo.